Lo que respeta a los surtos y las rapiñas, a vigiatos y arrebatos, los delitos siguen en la baja, en una proporción importante. Los operativos que se han desplegado a lo largo del departamento han sido eficientes y eficaces. Hemos detectado alguna zona donde los delitos crecieron, principalmente en la sesional 23 Floresta, Santa Lucía, pero en el resto del departamento los indicadores han bajado. Y yendo a lo más importante que son los delitos de homicidios, en lo que va del año hemos tenido 9 delitos de homicidios, de los cuales todos están en vía de esclarecimiento, con formalizados, condenados o personas requeridas. En el último mes de febrero tuvimos 4 delitos de homicidios, de los cuales en todos ellos hay personas formalizadas y condenadas. Decirles que de los 9 delitos de homicidio, 7 están relacionados al tráfico o consumo de estupefacientes. Y en el último delito, que fue el homicidio del policía, hace minutos no más, fue formalizado con medidas privativas de libertad, el menor hasta el desarrollo del juicio, por el delito de homicidio simple. Los números vienen al alza, si comparamos con el 2019 son 3 homicidios más, comparado con el año anterior son 5 homicidios más, pero lo que yo quiero resaltar es la gran eficacia y eficiencia de la policía, del departamento y principalmente del departamento de homicidio, donde el 100% de los hechos tiene un autor imputado y condenado, o en vía de su formalización con órdenes de detención. ¡Gracias!